Bueno, para nuestro amigo hermano Emanuel Castillo, lo que viene. ¡Jordi! El gallo floreado, gallo sin igual. ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! 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 Y el negro aliño no pudo jugar. ¡Ay, mamá! Y el negro aliño no pudo jugar. ¡Ay, mamá! ¡Llevo, hija, premio! ¡Ay, sí! ¡André! Yo no estaba ahí, bandas de rebos Yo no estaba ahí, bandas de rebos Yo no estaba ahí, bandas de rebos Juan Carlos Pérez 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 Gracias.